Al principio de cuando Joana empezó tenía el hándicap de tener que trasladarme y no poder porque vivía en otra ciudad, pero desde que abrió la comunidad online pues la verdad es que ni me lo pensé dos veces. Entré y he obtenido todo lo que yo pensaba que iba a encontrar, no he encontrado y mucho más además. Mi vida ha cambiado por completo. Para empezar no llevaba ni dos o tres semanas en la comunidad que Joana me dio la oportunidad de ser ponente en uno de sus eventos. Tuvo una repercusión increíble sobre todo a nivel profesional. Me trajo un montón de colaboraciones, de posibilidad de ser ponente en otros eventos, de impartir otros talleres y me ha cambiado también la vida a que casualmente sin haber hecho yo pública mi reinvención todavía, todos los clientes que tengo son todo personas que me vieron en esa ponencia de Experience Stars. Para mí ha supuesto una revolución personal y profesional increíble. Ya no sólo por la red de colaboradores y de profesionales que he encontrado aquí que no he encontrado en ningún otro sitio, sino por a nivel personal todo lo que Joana nos transmite y todo lo que Joana nos aporta. Es como como le digo a todo el mundo que me pregunta bueno pero que tiene de especial Experience Stars y que tiene de especial Joana. Bueno, Joana es como como una madre para todos los emprendedores y es una madre que nos cuida y que se nota que su objetivo es que nosotros crezcamos y ella es feliz cuando nosotros crecemos y hace todo lo posible para ayudarnos a conseguirlo. Entonces, ¿cómo ha cambiado mi vida? Pues la ha cambiado por completo. ¡Gracias!